Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora son las cinco entidades que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, con 65.9% del total. Se menciona que 616 fosas se ubican en un grupo de municipios. El de mayor concentración es Tecomán, aunque también Manzanillo se ubica en la lista. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, también dijo que hay una crisis en materia forense, destacando que hay miles de cuerpos sin identificar. Durante la administración actual se han localizado 1.606 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 2.736 cuerpos. Este jueves 8 de abril la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco dio a conocer que personal de este organismo, en coordinación con el Grupo de Búsqueda del Municipio de La Barca, localizaron en buen estado de salud a la menor Julia Isabel Pilla Sr. Romo, de año y medio de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 24 de marzo junto con cuatro miembros de su familia. Se menciona que la menor fue encontrada en un predio abandonado del municipio de La Barca y luego de ser resguardada por la policía de esa localidad, se le entregó a su abuelo. Cabe destacar que por este hecho han sido detenidos siete policías, a quienes se les responsabiliza de detener a la familia y, presuntamente, entregarla a sujetos armados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en el tiempo transcurrido de su administración, poco más de dos años, aún no han logrado disminuir los delitos de homicidio doloso, feminicidio y extorsión. En la conferencia matutina ofrecida desde Palacio Nacional, el mandatario nacional detalló que en el caso de los homicidios dolosos, el avance que se ha tenido es un freno en la velocidad de aumento. Es decir que, anteriormente, cada mes se sumaba un gran número de homicidios y ahora se suma una menor cantidad, aunque siguen aumentando. López Obrador alegó que estos delitos son una violencia heredada por sexenios pasados. La subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, Diana Carrasco Alcántara, dio a conocer que en la entidad la obesidad es la comorbilidad que más se ha presentado en las personas de los 20 a los 49 años de edad con COVID-19. Refirió que la obesidad es la base para que, a lo largo de la vida, comience a generarse la hipertensión y la diabetes, las cuales son prevenibles, por lo que es fundamental realizar cambios de estilo de vida. Durante la próxima jornada electoral del 6 de junio, las y los votantes deberán ingresar a las casillas con cubrebocas y, en caso de no llevar uno, los funcionarios de casilla deberán proveerle de uno. Las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral buscan minimizar los riesgos de contagio el día de la elección, ya que supone la exposición a espacios concurridos y el contacto con otras personas. En las casillas de votación solo permitirá la permanencia de dos votantes al mismo tiempo y se adaptarán las mamparas, quitándoles la cortina de plástico para evitar el contacto físico de las personas con superficies de contagio. Durante la estancia de las personas en la fila de votación y el espacio físico de la casilla, éstas deberán mantener la distancia con los demás ciudadanos. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, reiteró que el Poder Judicial continúa realizando acciones para hacer frente a la pandemia, buscando alternativas para dar el servicio de manera digital dentro de sus posibilidades, pero todavía no se cuenta con la capacidad financiera y técnica para tener un expediente electrónico. Por ello, todavía los abogados litigantes tienen que acudir a las instalaciones del Poder Judicial para consultar expediente, solicitar y recibir copias, entre otros trámites. El magistrado expresó que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial del Estado está trabajando a marchas forzadas para tener lo antes posible en funcionamiento los sistemas electrónicos. El Estadio Olímpico de la Universidad de Colima, Casa de los Caimanes de Colima FC, quienes se desempeñan en la Serie A de la Liga Premier del Fútbol Mexicano, tendrá el regreso de la afición. El equipo dio a conocer que les autorizó que este domingo 11 de abril tengan un aforo de 300 personas en las tribunas cuando enfrenten a Leones Negros, dirigidos por Hugo Mora, ex técnico de Loros de Colima. La directiva dio a conocer este jueves 8 de abril a través de las redes sociales que la afición puede adquirir sus boletos con las tarjetas Fan Caimán y Fan Fundador.